¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos más noticias sobre la lucha contra COVID-19 y otra vez las noticias son muy interesantes, ya verán. Hace más de 2.400 años que sabemos con seguridad que el extracto de corteza de sauce y orón tiene algunos efectos médicos muy interesantes. Uno de los síntomas que a lo largo de la historia han preocupado más a los padres de familia, por ejemplo, es la fiebre. La fiebre es una señal de que hay algo malo en el cuerpo, que algo malo se ha metido en el cuerpo. Durante casi toda la historia de la especie humana, el promedio de vida general de la población fue como de 16 años, como consecuencia principalmente de las enfermedades infecciosas. La gran mayoría de la gente que nacía no alcanzaba ni siquiera la adolescencia como consecuencia de tosferina, tétanos, difteria, de enfermedades infecciosas. Prácticamente todas las enfermedades infecciosas producen fiebre. Recuerde lo que hemos comentado en muchas ocasiones, que el sistema inmune de nuestro cuerpo está dividido en dos secciones, en dos áreas de especialidad. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo es el que aprende a defenderse contra agentes infecciosos, el que aprende a hacer anticuerpos que son específicos contra tal bacteria o tal virus, etc. El sistema inmune genérico, el que viene de nacimiento, el sistema inmune innato, involucra una serie de sustancias que se ponen en funcionamiento, que se empiezan a producir en la sangre y que generan reacciones químicas que entre otras cosas generan fiebre. Esto sucede cuando el cuerpo detecta la presencia de algún agente infeccioso aunque no puede identificarlo. Es una reacción genérica. Por eso muchas enfermedades diferentes producen fiebre. Durante casi toda la historia de la humanidad, el tener fiebre siempre fue una mala noticia, porque eso generalmente involucraba la presencia de un algo que se estaba comiendo al cuerpo por dentro. Y en la mayoría de los casos la gente moría de eso. Es por eso también que muchos de los primeros medicamentos en ser ampliamente apreciados en la sociedad humana son los medicamentos que saben reducir la fiebre. Y eso es lo que se consigue cuando fabrica usted una infusión hecha con extracto de corteza de sauce y orón. Durante mucho tiempo este extracto realizaba su magia, reducía la fiebre, calmaba dolores y nadie entendía por qué. A finales del siglo XIX el desarrollo de la química había alcanzado un nivel verdaderamente espectacular. La química fue probablemente la primera disciplina científica que sirvió para crear una industria de corte moderno, una industria capaz de producir grandes cantidades de productos sintéticos de alta calidad y de características uniformes. A mediados del siglo XIX la química permitió la fabricación de grandes cantidades de colorantes para telas que parece ser una cosa poco importante pero durante mucho tiempo, durante miles de años, la ropa del promedio de la especie humana tuvo un aspecto poco agradable porque no había con qué teñirla. Solamente la gente de mucho dinero podía ponerle color a la ropa. Y quiera que no, el vestirse con ropa con la que uno se sienta bien es importante. A pesar de que parece ser una cosa superflua, la ropa de colores se vende muy, muy bien. Mejoró en mucho la economía, por ejemplo, de Inglaterra cuando se consiguió fabricar una gran cantidad de productos capaces de teñir la ropa con colores vivos a bajo costo. Y eso fue gracias a la química. Gracias a que se empezaba a entender la estructura molecular de las sustancias orgánicas al punto de que se podía predecir, se podía diseñar un proceso para fabricar grandes cantidades de sustancias sintéticas que le dan color a la ropa, las anilinas, por ejemplo. Vean la historia de las anilinas, es interesantísima. Es fabulosa, o sea, el día que quiera se la contamos. Es toda una aventura que además le dejó una fortuna brutal a las personas que lograron desarrollarla correctamente. Bueno, total, que para finales del siglo XIX la destreza de los expertos en química orgánica se había desbordado de la industria del vestido hacia otras disciplinas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se hizo posible comenzar a fabricar el primer medicamento de corte moderno en la historia de la especie humana. La primera pastilla de medicamento. Por primera vez en la historia fue posible fabricar millones de pastillas con una cantidad cuidadosamente calculada, exacta, de un principio químico que tiene un efecto benéfico para la salud. Ese producto fue la aspirina y la sustancia fundamental de la aspirina a la que produce ese efecto benéfico es el ácido acetilsalicílico que viene de la corteza de Saúl Seyorn. Cuando apareció la aspirina se comenzó a vender como un remedio contra la fiebre y contra el dolor. Con el paso de los años la aspirina ha generado una situación muy interesante y algo agridulce. Cada año mueren quizá entre 4 y 5 mil personas únicamente en los Estados Unidos por tomar aspirina o alguna otra sustancia algún otro producto que tenga ácido acetilsalicílico. No porque la sustancia mate sino porque el sistema inmune reacciona mal al ácido acetilsalicílico. Hay gente que ya desarrollaron una alergia intensa muy rápida contra la aspirina que produce una condición que se conoce como shock anafiláctico. Un shock anafiláctico puede matar a una persona en minutos. Es algo para tomarse muy en serio. Ahora, por el otro lado la aspirina bueno, el ácido acetilsalicílico y muchos productos comerciales que tienen ácido acetilsalicílico ha resultado tener muchas más propiedades de las que se le creía. No solamente sirve para bajar la fiebre, no solamente sirve para reducir dolores, sino que parece que también ayuda de una manera limitada a reducir el progreso de enfermedades como la artritis reumatoide y otras enfermedades en donde algún tejido de nuestro cuerpo se está inflamando como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema inmune. En gente que tiene problemas circulatorios, problemas que pueden desembocar en un ataque cardíaco, a juicio del médico, esto es muy importante, el tomar dosis bajas de ácido acetilsalicílico puede reducir sustancialmente el riesgo de tener un ataque cardíaco o un derrame cerebral. No cualquier persona debe tomar el ácido acetilsalicílico de esta manera. La misma sustancia que reduce el riesgo de un derrame cerebral una persona puede aumentarlo en otra. Eso tiene que decidirlo el médico. Normalmente una pastillita de ácido acetilsalicílico de la marca que sea tiene 250 miligramos de ácido acetilsalicílico. Hay unas pastillas que tienen 80 miligramos que son las que recomienda los cardiólogos a aquellas personas que a su juicio pueden reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco tomando el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico actúa como un anticoagulante. La gente que tiene un ataque cardíaco experimenta esa situación porque se forma un trombo un coágulo que bloquea arterias en el corazón que impide que la sangre fluya al corazón y eso hace que se muera parte del tejido cardíaco. Pues bien el tomar una pequeña cantidad de este anticoagulante tiene un efecto bueno en la salud de algunas personas. Insisto, esto tiene que ser validado en este caso por un cardiólogo. También parece que reduce de manera tangible el riesgo de contraer cáncer colorectal aunque esto todavía no es perfectamente claro. El tomar ácido acetilsalicílico en exceso puede producir sangrado así que también hay que irse con cuidado con esto. No hay que tomarlo así nada más a la ligera hay que consultar con un médico internista cuando menos. Son los que tienen una perspectiva general de la salud de una persona y pueden decidir si el ácido acetilsalicílico puede ser benéfico o no o puede en su momento este doctor decidir qué especialista puede recomendar o desrecomendar el uso de ácido acetilsalicílico. Bueno, ¿y qué tanto rollo que tiene que ver esto con con COVID-19? Ahí le va. El ácido acetilsalicílico entonces desde hace tiempo en ciertas circunstancias parece reducir ciertos riesgos importantes de nuestra salud relacionados con la coagulación de la sangre como por ejemplo riesgo de ataque cardíaco y parece que reduce otro tipo de riesgos como riesgos de cáncer. Bueno, ah, también parece ser que la gente que ya tiene cáncer parece ser hay que verificarlo esto la gente que tiene ciertos tipos de cáncer y que está tomando por receta médica ácido acetilsalicílico a largo plazo con estas pastillas de 80 miligramos parece que tiene más posibilidades de vencer al cáncer. No muchas pero como que aumenta algo la probabilidad de que la gente supere al cáncer. Esto es muy interesante. Bueno, ¿servirá contra COVID-19? un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos acaba de publicar un trabajo en una revista de prestigio en el que lo que hicieron fue revisar en los registros médicos de pacientes que ingresaron a un hospital. Como otros estudios que hemos mencionado en este espacio este estudio no es completo no es suficientemente detallado como para poder asegurar rajatabla cuáles son las conclusiones sino que es un estudio de oportunidad. Está entrando mucha gente enferma de COVID-19 vamos a ver de la gente que entra al hospital cuáles son los que no desarrollan la enfermedad grave cuáles son los que nada más necesitan un poquito de oxígeno y cuáles son los que necesitan ser intubados qué factores en común hay entre las personas que tienen la enfermedad muy grave y las que no desarrollan la enfermedad tan grave y qué factores diferentes hay entre los que desarrollan la enfermedad fuerte y los que no son estas dos cosas las que se buscan qué cosas en común hay en la gente que se enferma gravemente y qué diferencias hay con la gente que no enferma gravemente bueno estos investigadores toman los datos de 412 pacientes con una edad promedio de 55 años que han sido hospitalizados como consecuencia de esta enfermedad y se busca detectar qué factor es el que puede reducir la posibilidad de que una persona llegue a necesitar ventilación asistida es decir los ventiladores mecánicos lo que sale de este estudio es que la gente que por receta médica vuelvo a insistir en esto no cualquier persona debe tomar ácido acetil salicílico en forma descontrolada pero qué factor es el que parece reducir de manera más notable el riesgo contra la enfermedad fuerte bueno la gente que por receta médica está tomando ácido acetil salicílico a largo plazo parece que tiene un riesgo 44% menor de desarrollar la enfermedad grave y en términos generales la gente que ingresa a un hospital y que está tomando el ácido acetil salicílico parece que tiene un riesgo casi 47% menor casi un 50% menor de morir que la gente que no está tomando el ácido acetil salicílico ya luego se van detallando las cosas la gente que entra a un hospital puede tener una enfermedad leve intermedia o grave bueno sin fijarse en esos detalles la gente que ingresa al hospital que ya tiene la enfermedad lo suficientemente seria como para ser ingresado en el hospital y que está tomando el ácido acetil salicílico tiene un riesgo casi un 50% menor de morir que la gente que no está tomando la pastillita y ya una vez que se ingresó se empieza a estudiar qué tan probable es que la gente que tiene la enfermedad suave desarrolle la enfermedad intermedia y qué tanto probable es que la gente que tiene la enfermedad intermedia desarrolle la enfermedad grave tomando el ácido acetil salicílico en todos los casos parece ser que el tomar el ácido acetil salicílico reduce el riesgo de cambiar de agravarse la enfermedad una vez que está en el hospital si ingresó usted con la enfermedad suave y está tomando el ácido acetil salicílico este estudio sugiere que el ácido acetil salicílico reduce casi a la mitad del riesgo de pasar a la siguiente etapa de gravedad en cada caso de la enfermedad suave a la intermedia de la intermedia a la grave si esto es cierto podría tener que ver con un fenómeno que ya mencionamos a lo largo de la pandemia lo hemos mencionado en estas cápsulas parece ser que el tomar sustancias anticoagulantes bajo la estrecha vigilancia médica reduce la probabilidad de que la enfermedad sea grave demasiado o que si ya es grave reduce la probabilidad de que la gente muera los anticoagulantes ayudan a evitarle daños extremos a los pulmones eso es lo que sugieren otros trabajos y el ácido acetil salicílico es un anticoagulante quizá es por eso que parece reducir el riesgo de muerte en personas que ya fueron hospitalizadas este trabajo no es lo suficientemente bueno para darlo ya por hecho pero si está lo suficientemente bien hecho para tomárselo en serio es una sugerencia fuerte y esto es extraordinariamente interesante porque el ácido acetil salicílico se produce en cantidades brutales y se puede conseguir sin receta médica vuelvo a subrayar lo que ya he subrayado antes al principio de esta cápsula ángeles y a mí nos interesa mucho hacerle llegar este mensaje nunca se debe usted autorrecetar ni siquiera una aspirina el ácido acetil salicílico a veces produce reacciones inmunológicas muy fuertes que pueden llegar a ser muy serias puede tener usted una enfermedad una alergia muy fuerte al ácido acetil salicílico con consecuencias serias para su vista para su sistema cardiovascular incluso puede llegar a ser mortal en casos extremos eso por una parte por otra parte el tomar ácido acetil salicílico sin control puede producir sangrado interno y externo y eso puede producir también puede tener consecuencias muy severas no es algo que debe usted hacer por cuenta propia pero si el doctor se lo recomienda le va a ser fácil seguir la receta porque puede usted conseguir ácido acetil salicílico hasta en dulcerías aquí en México esa es una muy buena noticia parece que tenemos en nuestras manos a un aliado que usado correctamente puede reducir en mucho el riesgo de desarrollar la enfermedad grave y la información llega a tiempo ahora que parece que hay indicios del arranque de la segunda etapa de la epidemia consulte con su médico y tenga paciencia cada vez tenemos más armas contra COVID-19 cada vez le sabemos más secretitos cada vez estamos mejor equipados para enfrentar la pandemia y recuerde que ya está en sus manos una de las armas más efectivas el aislamiento social también está la mascarilla el correcto uso de la mascarilla todo eso que le está recomendando la autoridad de salud aquí en México que es lo que recomienda las autoridades de salud mundiales sirve realmente sirve entonces conserve la tranquilidad vamos por buen camino necesitamos paciencia y disciplina eso es todo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gan gracias 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 Gracias.